Bueno, he venido a la casa de Giselle porque supuestamente me ha invitado a comer. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Ya está llegando Flixson, me llamó que está en la puerta, así que acompáñenme porque él ya viene a comer lo que no sabe es la sorpresa que le tengo preparado. Vamos. Vamos que llevo Flixson. Muy buenas, bienvenido, amigo mío. Bienvenido. Feliz de estar aquí, ¿no verdad? No, estoy contento porque por ahí... A ver, ¿vamos a cerrar la puerta? Me dijeron que me dejes invitar a comer. Sí. Yo le voy a cocinar a Flixson, erazo. Vamos. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, bienvenidos. ¿Cómo le va, Flixson? Excelentemente bien, Issa. ¿Qué bien le voy a hacer usted aquí, Flixson? A comer. A comer, pero a cocinar. No, a comer. No, a cocinar, porque obviamente si Flixson va a comer, Flixson tiene que cocinar el día de hoy. Eso ya no me la sabía. Es una sorpresita que le tenía preparado esto que usted va a cocinar, porque yo sé que usted cocina bien. Algo. Algo. Bueno, pero me voy a ayudar a hacer mi especialidad el día de hoy. Le voy a brindar a Flixson un arroz con carne a los cuatro quesos y una torta de chocolate mojada. Rico, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Quiere que empecemos a cocinar? Bueno, por supuesto. ¿Tiene hambre? Sí. Bueno, vamos a cocinar entonces. Está bien. Esto aquí, ¿qué tal? ¿Le parece rico? Se ve. Esta es la torta de chocolate mojada, que ya lo adelanté por cuestión de tiempo. Yo ya la cociné. O sea que está tan rica la torta, ¿no, verdad? Ya la cociné. Muy bien. Bueno, ella me ayudó un poquito. Ustedes saben que por cuestión de tiempo uno trabaja y todo. Para hacer esto aquí me ayudó un poco, pero de verdad que la hice yo. Empezamos. Crema de leche. Queso rallado. Queso mozzarella. Queso untable. Vamos a traer, se puede decir al protagonista del día. El verde. Verde es en la refri, ¿no? ¿Y dónde lo voy a poner? Original. La cara. ¿Tiene un poquito de aceite? En Quito me tocó. ¿Ah, le tocó cocinar? Sí, vivía solo. Vivía solo y ya tocó. No tenía quien le cocine, ¿ya vio? No tenía quien le cocine. ¿Usted dónde? De esmeralda, ¿verdad? De esmeralda, claro. ¿Qué comida típica ya usted sabe hacer? Bueno, pues lo que sabemos, la mayoría de los que somos allá, ¿no? El encocado es algo típico. ¿Cuándo me va a cocinar encocada, Frickson? Usted lo va a freír, ¿no, verdad? ¿También? Sí. ¿También? ¿En cuál? ¿En esa ahí, en esa ahí? Dele, dele. Dele, Frickson, dele. Dele, dele. Ahí nomás. De que en clásico no hay locales ni hay visitantes. En clásico simplemente sales a atacar y a ganar nada más. Si gana Barcelona, usted qué quiere, piense. Ya, pero piense suave nomás, pues tranquilo. Dígalo. No sabe, por favor, quiero que pruebe esto. No, no, ustedes se mueren con lo que es esto. Alguien de producción que pueda probarla. Ay, qué mentido. ¿Quién tiene el número de Pixar? Ah, usted también se une a ese clan. Está bien, no importa. Pues bueno, mi máxima motivación por ahí es leer un poco la palabra. Orar, ya que así me siento fortalecido. El cuidado invisible. Casa con mi hijo. Cosa. El mínimo tiempo libre. Siempre trato de pasar con ellos en casa. Su hijo. ¿Qué es su hijo para usted? ¿Qué es su hijo para usted? Todo. 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 Así lo tiene que resumir en una palabra, todo. Sí, de verdad que no hay un adjetivo que encierre lo que significa mismo para mí. Oiga, Frickson, si hace un gol en el clásico de las tibas, ¿a quién se lo dedica? A Dios. ¿A Dios? Sí, sí. ¿A su hijo? Creo que... A Dios. De verdad que antes de ser profesional, en oración le dije que los goles que marque van a ser para él, porque de una u otra manera por él estoy donde estoy. ¿Usted? ¿Me imagino que usted es hincha de Barcelona o de algún equipo de hincha? No, yo soy hincha de Barcelona. Desde el chico de Barcelona. Sí, sí. Y cuando usted veía en la televisión el clásico del lastillero, ¿usted decía algún día yo quiero estar ahí? Nunca me imaginé que iba a ser tan pronto, ¿no? Claro. ¿Usted es joven? ¿Cuántos días tiene? ¿24? Cumplí 24. 24. Entonces, yo dije que algún día me gustaría vestir la camiseta de Barcelona y jugar un clásico del lastillero. Lógicamente que el clásico genera muchísimas sensaciones, muchísimos sentimientos, el hecho de qué significará si ganas, qué pasará si pierdes, la gente. Y bueno, clásico, en breves palabras, es clásico. Bueno, vamos a recordar a la gente que estamos cocinando. Patacones, arroz y una carne a los cuatro quesos. Así que vamos a disfrutar de este espectacular plato con flexo en el aso. Bueno, ya cociné. Ahora me toca que me sirvan y que me atiendan. Disculpe, yo por ahí escuché que me sirvan. Aquí venimos con todo el alimento, falta todavía, pero bueno. Se ve bien, probándolo, no sé. A ver, primero, ¿qué tal se ve? Nuevamente, muchísimas gracias por tener esta apertura hacia nosotros, a prestarse a mis locuras y a las locuras de producción de Código Fútbol. Ya sabe que es de la casa usted. Totalmente. Así que muchísimas gracias, Frickson. No, gracias a usted. De verdad que cuando me hicieron de comida nunca lo dudé. Mentira. No, de verdad que contento de haber podido colaborar con ustedes. Y bueno, más que todo que la gente se involucre más en lo que es Frickson como persona. No tanto el jugador de fútbol, el que por ahí sacó una pelota, o te vean en la televisión con la camiseta de Barcelona, de la selección, sino que conozco un poquito más de lo que es Frickson. Otra, otra noche, otra. Ay, qui, 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 qui. Otra, otra noche.